creatina dicen que me puedo quedar calva, que me puedo dañar el riñón, que voy a engordar con esto será esto verdad? vamos a descubrirlo en el siguiente vídeo hola chicas y chicas, bienvenidos a mi canal, yo soy Karla, subo vídeos sobre belleza y salen todos los sábados a las 16 horas de Londres así que suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas en ninguna actualización y además subo shorts casi a diario, así que si estás en mi canal vas a tener contenido, sí porque sí, siempre como he estado consumiendo varios suplementos a lo largo del año pasado y este porque estaba entrenando musculación pues he decidido pertenecerles, comentar qué es lo que me ha parecido a mí, cuál es mi experiencia todos estos vídeos no es porque yo sea especialista, nutricionista, entrenadora, no, lo estoy haciendo todo en base a mi experiencia cosa que también es muy importante, ok? hoy vamos a hablar de la creatina, básicamente llevo poco tiempo tomándola, estoy tomando 3 gramos diarios poquito, está sin sabor, viene así en polvo, trae su medidor no me la mandaron para promocionarla solo les estoy enseñando cómo viene porque a veces me preguntan, viene así, viene no sé qué, es normal, no sé cuánto yo lo que hago es disolverla en agua y me la voy tomando yo la tomo, sinceramente después del entrenamiento, porque las veces que la he tomado antes del entrenamiento después me estoy deshidratado, o sea, es que sudo como si no hay un mañana como si estuviese entrenando con 60 grados centígrados entonces me di cuenta que obviamente así no me funcionaba y que me funcionaba mejor si la tomaba después de entrenar porque hay gente que dice que si vas a entrenar fuerza tienes que tomarla antes a mí no me funcionó si estás haciendo una actividad que es entre fuerza, con tu propio peso, entrenamiento funcional y tal durante el entrenamiento pero yo prefiero tomar agua pura y me ha funcionado mejor tomarla después del entrenamiento ¿por qué? porque ¿qué es lo que es esto? esto te ayuda a la recuperación muscular entonces no es nada milagroso, pero como te ayuda a recuperarte muscularmente puedes realizar esas repeticiones que cuando llegas a la fatiga no llegas a ellas porque ya te sientes súper cansado, súper dolor, súper agujetas, te estás muriendo pues te ayuda a tener esas dos o tres repeticiones más porque la idea es que aumentes, te tiene que ayudar a aumentar la masa muscular entonces esto es recomendado para personas hasta que están en pérdida de peso no tanto que están en musculación las que están en musculación, de hecho hay gente que dice que todo el mundo debería tomarlo para proteger la parte muscular y es verdad que es muy importante porque los músculos son los que protegen nuestros huesos así que es algo súper importante proteger los músculos además te ayuda a evitar calambres, contracturas y yo lo que, aparte que me la recomendaron que la tomara yo tengo muchos problemas porque tengo una lesión cervical súper fuerte, o sea, tengo hernias, protrusiones y no sé qué y me cuesta mucho aumentar el peso cuando estoy cargándolo o sea, me cuesta mucho la verdad subir la cantidad de peso que utilizan los ejercicios y todo esto entonces claro, tenía siempre, tengo mucha sobrecarga muscular en tren superior y me la recomendaron justamente para mejorar esto para evitar lo que son las contracturas para favorecer los músculos, para que se recuperen más rápido y claro, aunque tú tengas una lesión, si tú tienes músculos más fuertes alrededor o sea, si tú fortaleces alrededor de donde tienes la lesión pues eso te va a ayudar muchísimo a que tengas mejor calidad de vida y a que evites operaciones y todo tipo de cosas entonces claro, justamente este es el caso pero, curiosamente, yo tenía el año pasado una extraña lesión en el aductor derecho siempre estaba tenso, no sé si era por los entrenamientos, si era sobrecarga total perficio, me revisaron, no sé cuánto, y siempre estaba tenso no podía abrir las piernas hacia afuera como cuando te sientas en mariposa pues esta se me quedaba arriba, no la podía bajar porque estaba ahí tenso el aductor y nada yo decía que posiblemente podía hacer algo de la vacuna porque fue después de que me vacune sí, fue justamente entre la primera y la segunda dosis y yo me dio ahí algún toquecillo muscular y entre tal pero claro, son cosas que no hay manera de comprobarlas ahora YouTube me va a meter el video por haber hablado de la vacuna bueno, en fin entonces, nada, yo tenía el problema y seguía con el problema y había ido al fisio un montón de veces y me había hecho resonancia y tal y aquí no se conseguía nada y seguía con el rollo y sabes, dije, let it go así, no voy a seguir en eso, no le voy a dar importancia voy a tratar de estirar lo que pueda, entrenar lo que pueda y ya pues cabe destacar que cuando empecé a tomar esto empecé a ver mejoría entonces algo había de sobrecarga muscular o siempre capaz crónica ya de hacer ejercicio y esto me ayudó a recuperarme entonces sí, funciona de hecho hay gente que eso, que dice que todo el mundo lo debería tomar para proteger sus músculos ahora, obviamente, no la puedes tomar por grandes cantidades de tiempo o hay gente que se pasa porque fíjense lo que dice aquí que en fase de carga 20 gramos por día durante 5 días yo tomo 3 gramos tomo 3 gramos diarios y ya y en fase de mantenimiento 5 gramos al día sumo de agua o sea, hay gente que se pasa entonces ahí es donde dicen hay gente que dice que no, puedes tener problemas en los riñones puedes aumentarte peso por retención de líquidos puedes quedarte calvo pues no estoy calva pero es eso yo mido 3 gramos que era lo que decía lo que decía aquí que el efecto beneficioso de la caratina se obtiene a partir de una ingesta diaria de 3 gramos pues sí, eso es lo que yo tomo 3 gramos no me paso de ahí no tomo para fase de carga ni para mantenimiento tomo 3 gramos y ya eso es lo que tomo la mínima y poco a poco o sea, mejor lo que sí, el efecto secundario es que me pegaba muchísimo en el estómago o sea pero es normal o sea, la primera semana vas a sentir que te inflamas mucho de gases y todo eso y capaz hasta cuando sientas que vas a comer te sientas tan full que ya no te cabe más pero con el tiempo se va hay gente que lo va a ir mucho al baño que elimina el estreñimiento entonces es buenísimo en ese sentido pero ya a la larga se supone que se te debería pasar o sea una vez que pasas 2 o 3 semanas tomándolo debería ser este efecto secundario que es el único que yo he visto que es el único que yo he tenido entonces lo recomiendo sí de hecho dicen que ayudan casos de depresión que ayudan casos de las personas que tienen helada que tienen enfermedades como artritis artrosis todo este tipo de cosas pues que hay un montón porque es que hay un montón que toda la gente tenga enfermedades musculares porque ayuda a reponer el músculo ayuda a arreglarlo si tienes desgarro te puede ayudar 100% claro consulta con tu médico pero es que es verdad porque fíjense el caso que les comenté del aductor ahora en cuanto a entrenamiento ¿puedo cargar más peso? creo que es muy pronto para saberlo pero ahí vamos bueno chicas y chicas espero que les sea útil este video cuándo de ustedes si han tomado queratina eh queratina perdón que queratina como la del cabello Dios bueno en fin si lo han tomado que tal les ha ido nos vemos en un siguiente video chao